Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con Valentina Paredes, arquera del Club Oriente Petrolero Femenino. Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Muy buenas tardes. Valentina, comentanos, en esta tarde Fútbol Conect las visitó a ustedes para mostrarles los beneficios de la aplicación de Fútbol Conect. ¿Cómo crees que le ayuda a ustedes, que son jugadores jóvenes, que recién comienzan en este deporte? Para nosotros nos ayuda harto para poder subir videos, fotos, ya sea para que otras personas superior, más que nosotros, para que nos puedan llamar, o sea, ya para ir a jugar a otros departamentos. Muy bien, bueno, y lo importante de la aplicación es que no solamente es a nivel nacional, sino también si tienes la oportunidad de que un técnico en el exterior te pueda ver y te quiera en tu equipo, lo puedes hacer mediante la aplicación, como bien lo decís vos, subiendo fotos y videos. Es importante también el uso que le tienen que dar a ustedes como jóvenes, ¿no? Sí, es muy importante también para nosotros y nos ayuda mucho. Muy bien, nosotros te cuento, queremos darte este regalo y este obsequio de parte de Fútbol Conect para que nos tengas presente siempre. Y aprovechando también las cámaras de Fútbol Conect, aprovecha y mandar saludos a tus familiares y amigos también. Y mandar saludos a mi papá y a mis familiares que más después me estarán viendo y muchas gracias por el regalo. Muchas gracias por la entrevista, suerte y éxito. Gracias.